La Administración Municipal inició hoy las obras de reparcheo en la vía que conduce hasta el Colegio Alfonso López y la concentración Cuarto Centenario. El rector de la institución educativa agradeció el gesto del mandatario. Aquí frente a la institución se estaban haciendo ya algunos huecos y eso estaba perturbando lógicamente el normal desarrollo de la circulación por estas vías. Dice que el Colegio Alfonso López desde hace algún tiempo requiere de la inversión de recursos en unas baterías sanitarias pues con las que cuenta la institución están en deterioro y otras no se están utilizando. Para la reparación de las baterías sanitarias realmente estamos graves, estamos graves, graves, graves. He invitado personalmente al señor alcalde para que venga y conozca y de primera mano pueda conceptuar sobre el estado de estas baterías sanitarias. Entonces de aquí decirle al señor alcalde que muy bien que siga por ese trabajo por Ocaña. Sabemos que el trabajo es muy grande y que prácticamente todas las calles de Ocaña requieren de su esfuerzo. Pero piden no olvidar la necesidad que en particular le expresa la comunidad educativa del Alfonso López que continúa formando jóvenes para el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!